No llorábamos, pero la verdad que nos largó mal, mal, totalmente mal. Hoy hemos cambiado y somos activistas y con eso también vamos a seguir conversando. Y por eso hoy estamos acá, porque creemos que esto que él hizo es una cosa que es buena para la lechería. Y vamos a seguir trabajando. Pero por favor, escuchen a los productores, escuchen. No dejen de escucharlo y nos hablan como estamos hablando ahora y nosotros entendemos también. Pero queremos que nos entiendan, que nos escuchen, que nosotros estamos desesperados por seguir mejorando la rentabilidad. Eso no tenga duda nadie acá, que los productores lecheros queremos seguir mejorando y vamos a seguir mejorando. Ahora queremos que también el gobierno mejore, que el problema que tenemos para colocar nuestros productos en el exterior, yo creo que puede hacer mucho también el gobierno, de bajar los aranceles y hacer acuerdos comerciales, eso para nosotros es fundamental. Ahora estamos viendo el peligro este, ustedes lo están viendo todo, por acá lo comentaron hoy con Brasil. Brasil en cualquier momento nos va a dar vuelta la cara y nos va a decir no vamos a seguir con Argentina. Yo creo que no se ha usado muy bien la diplomacia con Brasil. Brasil, bueno, el tema de Venezuela es otro problema delicado, nosotros hoy estamos, hoy en el día de hoy estamos recibiendo de los 39 millones, los 8 millones y medio que llegaron, bueno, aleluya, cuando nos pusimos a trabajar, cuando el gobierno se puso a trabajar junto con nosotros, se consiguieron. y se lo agradecemos, pero hace tiempo que veníamos golpeando la puerta y bueno, vamos a mirar para adelante, yo creo que hoy acá todos estamos tratando de mirar para adelante, vamos a hacer la hoja de ruta y todo lo demás, pero todos tenemos que poner empeño, porque vuelvo otra vez a la... que no se me vaya a enojar el Ministro, pero con Enzo, hemos disquepado muchas veces, pero yo también después relaciono todo y digo, pero Enzo fue tambero, dejó el tambo, él dice que la productividad es buena, pero como que a él no le dio mucho efecto producir bien, porque seguramente con todo lo que él habla de productividad debe haber sido un productor muy eficiente y sin embargo dejó el tambo y siguió con la política. O sea que lo pongo solamente en el hecho de compararlo, porque es lo que le está pasando a mis hijos ahora, de repente mañana yo tampoco voy a ser tambero. Pero realmente los productores estamos difíciles y no es tan fácil, no es tan fácil solamente tener más productividad y andar bien con el tambo y solucionar los problemas de la lechería del Uruguay. Yo creo que los productores ponen mucho ánimo, mucho, y bueno, hasta que se entregan y van quedando por el camino. Pero no hay productor, yo creo que no hay otro rubro que sea más sacrificado que el tambo, y si ponés la comparación del esfuerzo que hace el productor a lo que obtiene frente a los niveles de altibajo que tienen los precios internacionales, acá hasta que no podamos conseguir un día que tengamos un fondo anticíclico en serio, no como los 3 millones que nos pusieron, ese que es un cuento fantástico, anticíclico lo único que dice, el título, pero no fue, se lo dijimos 50 veces, no lo entendieron, igual nos pusieron 3 millones ahí para decirnos ahí tienen un fondo anticíclico. Por suerte, ahora estamos hablando con la gente de Economía para poderlos recuperar y yo creo que se van a poder recuperar de repente. Pero todas esas cosas son formidables, sensacionales, si todos ponemos atención y nos escuchamos uno al otro, porque si no, esto no va a funcionar por más hoja de ruta que se haga. Pero yo soy optimista porque siempre fui optimista, y por eso soy tambero, y creo que las cosas, si todos ponemos voluntad, se pueden arreglar. Así que vamos arriba con la lechería y vamos a seguir trabajando por ella.